La alcaldesa Ángeles Muñoz ha presentado los trabajos que permitirán la reubicación del colector principal entre la zona Entreventura del Mar y el margen derecho del río Guadaíza y la continuación de la senda litoral en el último tramo que quedaba entre Marbella y San Pedro Alcántara. La regidora, acompañada por el consejero delegado de Acoso, Manuel Cardeña, ha explicado que se trata de una actuación que llevamos tres años esperando con un proyecto que dejamos en el anterior mandato adjudicado y con el permiso de los propietarios. Se trata de una obra muy demandada por los vecinos que tiene como objetivos pulsar unos trabajos de saneamiento integral mediante el retranqueo del colector principal que atraviesa la costa, la eliminación de ocho pozos de registro de la propia playa y mejora la imagen del litoral con la retirada de esos elementos. Ha apuntado Muñoz, quien ha destacado también el valor medioambiental para evitar posibles vertidos en el mar. Esa actuación posibilitará la instalación de un colector con dimensiones acordes a las necesidades actuales de 800 milímetros de diámetro y con una longitud de 289 metros. Muy buenos días a todos. La verdad es que estos días de los que hay que decir por fin, porque llevamos tres años esperando una obra que efectivamente era una obra que se dejó presupuestada, el pliego entero no solamente adjudicada, se dejó adjudicada, se dejó con todos los permisos de los propietarios para que se iniciara la obra, con un trabajo que se había hecho además muy serio por parte de Acosol, porque es una obra demandada por los vecinos, pero sobre todo con una doble finalidad. En primer lugar, y la más importante yo creo, hacer una obra de saneamiento, ya que se retranquea el colector que, como saben ustedes, va y atraviesa toda la costa, todo el litoral, en este caso de Marbella, en la zona en la que estamos, que es la zona de Ventura del Mar, entre la desembocadura de Guadaliza y Ventura del Mar, con ocho, ¿cómo se llaman? Los postes que están en el agua, bueno ya saben ustedes, los colectores grandes, los postes donde, desgraciadamente, después de… Ocho pozos de registro, ¿no? Ocho pozos de registro. Vale, pues ocho pozos de registro. Para decirlo claramente, cuando ustedes van a la playa, esos postes grandes, blancos que salen y que están justo en la orilla, algunas veces justo en el agua, y que efectivamente hay que retranquear, hay que quitar y hay que hacer, para evitar vertidos y para evitar además esa imagen mala que se tiene de alguna de nuestras playas, pues intentar retranquearlos, mejorar las conexiones y por lo tanto, en primer lugar, mejoramos todo el tema de la imagen del litoral, mejoramos todo lo que es la regeneración dentro del ámbito medioambiental y por supuesto se hace con un colector, con unas dimensiones acordes con las necesidades que se habían estipulado, en fin, una obra demandada dentro del ámbito de saneamiento. Pero sobre todo, además, es una obra que lleva aparejado la continuación del paseo marítimo, la continuación de lo que es la unión entre Guadaliza y Ventura del Mar, que como saben, ya se conecta con Puerto Banús y por lo tanto era el único tramo que nos quedaba para tener conectado desde San Pedro hasta la zona de Marbella. Creo que era una obra demandada, reclamada, que es verdad que nos ha costado esfuerzo y trabajo poder pactar con todos los propietarios a los cuales se les ocupa una parte, no se les expropia, pero firmamos en su día un convenio de colaboración por el cual nos cedían que pudiéramos pasar por sus propiedades privadas, algunas de ellas con una dimensión importante, aquí tienen ustedes cuál es el recorrido, son 800 metros, 800 metros lineales de paseo marítimo, ocho pozos de registro que se van a quitar, por lo tanto son ocho grandes armatostes en mitad de la playa, en mitad del agua, que se retiran, y por supuesto un colector con las dimensiones, como les decía, necesarias para sacar un proyecto moderno de saneamiento y un proyecto que medioambientalmente cumple con todos los parámetros. Estamos hablando de un presupuesto que además en su día ya lo pactamos y lo pagaba a COSOL, que lo sigue pagando, con lo cual estamos hablando de medio millón de euros masiva, o sea, una cantidad 477.000 masiva, que es una cantidad importante, porque además el paseo también va acorde con todo lo que habíamos planteado y efectivamente lleva una zona de iluminación que va a permitir que se pueda utilizar durante todo el día. Y al final, como les decía, y ven ustedes, acompaña lo que es la idea de la senda, la idea de nuestro paseo marítimo, con materiales similares, en colores similares, en fin, una senda blanda para poder pasear, para poder utilizarlo, porque ya ven ustedes el tránsito que tiene todo el paseo marítimo, tanto de Marbella como de San Pedro. En este caso, la empresa que resultó adjudicataria y que menos mal que no demandó fue Sando, porque lleva tres años esperando, y yo desde aquí les agradezco que hayan aceptado el que se haya retrasado, de la manera que se ha retrasado la obra, pero en fin, fueron los que licitaron, los que ganaron por la mejor oferta, porque inicialmente estaba en más de 600.000 euros la obra inicial, o sea, ellos hicieron una baja importante, pero como les digo, bueno, pues es una empresa solvente y potente, han podido aguantar los tres años, cualquier otra no hubiera podido aguantar, estamos hablando que solamente lo que era la compra, que ya además la habían hecho del colector, era una tubería muy importante, con lo cual yo les agradezco a ellos, a toda la empresa y por supuesto a COSOL, que hayan mantenido el compromiso, que fue uno de los que nosotros empezamos a trabajar desde el día siguiente que entramos en la alcaldía, les puedo garantizar que empezamos a trabajar porque fuera una realidad, será una realidad antes de verano, porque el plazo de ejecución son tres meses y tendremos terminado esta parte del paseo marítimo. Alcaldesa, se dice que el saneamiento integral es en la gran asignatura pendiente de todos los municipios de la COSOL. Y sobre todo el saneamiento integral, el saneamiento integral 100%, pero imagínense ustedes, imagínense ustedes, si además del saneamiento integral, que efectivamente las aguas tienen que estar depuradas y a mí no me cabe ninguna duda que estas aguas lo están, o sea, no estamos hablando de que haya vertidos ni estamos diciendo que sean aguas no recicladas, estamos diciendo que es un colector que está justo en la playa, que efectivamente de vez en cuando puede tener algún riesgo de fuga o de ruptura y que por lo tanto entendemos que se tienen que poner con materiales dentro de lo que es las nuevas tipologías. Y además que no solamente medioambientalmente, sino visualmente, el poder quitar los ocho pozos de registro yo creo que es muy importante. Después los emisarios tendrán por debajo la situación que tengan, pero es que esos pozos de registro que ya ven ustedes, uno de ellos lo tienen ahí, con lo cual pueden hacer una foto ahora porque es uno de los que se quitan. Es que es fundamental, ocho pozos de registro en una playa justo en el centro de Nueva Andalucía, entre San Pedro y Nueva Andalucía, que una ciudad como la nuestra no se lo puede permitir. Y ahí ACOSOL está haciendo un estudio para empezar a trabajar en retirar los colectores que están en la playa, retirar los pozos de registro y empezar a poner tuberías, que además aprovechemos para canalizar y para hacer encima todo lo que es nuestro paseo marítimo. ¿Y cuántos puntos de Marbella se está trabajando? Pues sobre todo en Marbella Este, que es por donde ahora mismo tenemos toda la zona de los monteros, se está haciendo un proyecto que se está consensuando con la comunidad de propietarios, o sea, toda esa zona hasta el Don Carlos es donde ahora mismo se está trabajando. ¿Y cuánta inversión supone? Bueno, pues cada tramo supone una inversión importante, estamos hablando que hay tramos como este, que puede ser algo más de medio millón, hay otros que están por encima del millón de euros, o sea, son inversiones que tendremos que ir faseándolas, porque son inversiones importantes, pero se tienen que ir acometiendo, como lo que estamos haciendo ahora. Bueno, pues ya son ocho pozos de registro menos que tendremos en nuestro término municipal. ¿Entonces Marbella se marca como objetivo conseguir el saneamiento integral 100%? No solamente el saneamiento integral 100%, sino que además toda la canalización del saneamiento permita que podamos retirar de la costa todos estos pozos de registro que visualmente y turísticamente se tienen que quitar en la época en la que estamos y si queremos dar un destino de calidad. El tema es que, precisamente, lo ha explicado muy bien la alcaldesa, precisamente el pozo de registro de esta zona ha quedado sumergido en el agua, con el riesgo que conlleva, sin ninguna sujeción a ninguna posibilidad de subvención, con lo cual está dando vaivén y puede romperse en cualquier momento. No hemos tenido ninguna rotura, ningún vertido, y también, como decía la alcaldesa, por indicación de ella estamos trabajando en dos zonas, en los monteros, con la realidad de la subestación y la realidad de un gran número de pozos de registro de la zona, y la zona de Linda Vista también estamos impulsando el proyecto. Si todo va bien, yo creo que los monteros, antes de final de abril, estarán ya en la realización, si tienen el visto bueno de la alcaldesa, el trayecto, y podremos dar continuidad al objetivo que nos ha marcado de intentar retranquear todos los pozos de registro y todos los colectores del litoral, porque ya Costa nos comunica que son elementos artificiales que hacen que la regeneración de nuestras playas también se dificulten. Es un proyecto que tenemos en toda la costa y vamos a empezar por Marbella, porque tenemos este proyecto y por las indicaciones de la alcaldesa de Linda Vista y de los monteros. Y también una última cosa que también lleva aparejado este proyecto es que vamos a acordar con Costa, y es con Proviso de Avienda Cosol, una actuación de la regeneración de estas playas. Sabéis que habéis visto que la playa es muy rocosa, a ver qué actuación podemos hacer para regenerarla y hacerla mucho más, que se disfrute mucho más por parte de los usuarios. ¿Cuál es el número de costos de registro? Ocho, ocho. ¿Los que se quitan aquí? Sí. ¿Y en el resto? En el resto del municipio son muchos, son muchos.